Música Continuamos aquí como les dije, vamos a hablar de derechos humanos, a continuar hablando sobre derechos humanos. Porque cuando hablamos de accesibilidad, estamos hablando de cómo puede una población acceder a los servicios que tiene que garantizar el Estado. Es de eso que estamos hablando, acceder a esos servicios, derechos de todos, no importa la condición. Usted que sabe de Mondongo, desenrede esa tripa, decía mi abuela allá en San José de Ocoa, Magino Corporan, director del Conadis. Eso es así, esto es puro derechos humanos. Hay una consigna que lo resume, sin acceso no hay derecho. Lo que tú estás diciendo, todas esas rutas de derechos fundamentales de los seres humanos, sin acceso, no se puede. Entonces, de ahí la prioridad del Estado y del gobierno en materia de accesibilidad. Hay una prioridad reafirmada el 27 de febrero por el señor presidente. Se refirió explícitamente a todo el tema de la accesibilidad llevada por la presidencia del Conadis en todo el país. Como una política de Estado, un compromiso, una convención y con un gobierno que lidera, que da el buen ejemplo, que convoca a ese Estado para que cada parte asuma su responsabilidad. Eso te da entonces una transversalidad enorme, eso te da entonces un corre-corre de Conadis, que nos toca como órgano rector, por entonces estar coordinando con ayuntamientos, con el sector empresarial, con las instituciones gubernamentales, todas las buenas prácticas que se deben dar. Es decir, hay todo un protocolo, hay todos unos reglamentos que se deben cumplir para que la accesibilidad sea efectiva. Es decir, no puedo yo por mi cuenta comenzar a hacer acceso sin tomar en cuenta estos protocolos. Entonces, en el día de hoy, yo ando muy bien acompañado. Ya lo veo, claro. Sí, como casi siempre. No, como siempre. Como siempre. En el caso de ALMA, que lleva ese día a día con ingenieros, con desarrolladores, con tratistas, con los actores gubernamentales, con las universidades, en toda esta tarea de lo que tiene que ver la accesibilidad en infraestructura. O sea, porque no estamos hablando del aspecto de transporte, ni estamos hablando del tema de tecnología y de información. Porque cuando estamos hablando del acceso y de los derechos humanos de las personas con discapacidad, es un mundo con una agenda que tiene varios ejes. Ya después vamos a tratar el tema del transporte, que también hay buena práctica por ahí. Hay instituciones que vienen desarrollando y el sector privado que está dando paso en ese sentido. Pero en el caso de hoy, es básicamente enfocado a la infraestructura. Que vengan próximamente los del transporte, para que hablemos también de... Exactamente, te lo prometo. A nivel privado y a nivel público. Dos ejemplos de cómo debe ir. Porque si no hay acceso al transporte, no van a ir al trabajo, no van a la universidad, ni a esa escuela que estamos preparando en el país. Sin acceso no hay derecho. Eso es. Y... ALMA. Claro. Y... El IDAR, que es nuestro aliado en materia de turismo accesible, el caso de Bandera Azul. Eso es vital. Porque ahí estamos hablando de derecho a la recreación. Y en el caso de nosotros, al desarrollo. Porque lo que estamos hablando es prepararnos para recibir a muchos pensionados, a muchos adultos mayores, a muchos, a muchas personas con discapacidad de Canadá, de Estados Unidos, de Europa, de Brasil, que vienen a nuestro país. Porque en sus países tienen derecho al turismo. Claro. Y disponen, y disponen de los recursos. Claro, disponen. Y nosotros tenemos que estar preparados para recibir. Claro. ALMA, cuéntanos. ALMA Ferreira, coordinadora de accesibilidad física. ¿Cómo tú te involucras en estos procesos? Vamos a ver. Muy bien. Nosotros a través del CONADIS y el área de accesibilidad, estamos dando un seguimiento constante. Porque tenemos una ley que incorpora las normas nacionales de accesibilidad. Hasta ahora tenemos un reglamento y tenemos también una guía de accesibilidad. Y estamos trabajando una normativa nacional de accesibilidad física en el país. Pero también tenemos una convención de los derechos de las personas con discapacidad, que es de la ONU. Y la ONU nos da seguimiento porque tenemos que dar un informe anual de lo que se hace en el país respecto a la accesibilidad. El avance. El avance. Cómo se aplica. Porque el artículo 9 de la convención establece con lujo de detalle que todos los proyectos del Estado y de los países partes, que nosotros somos signatarios de esa convención, tienen que cumplir con las especificaciones de accesibilidad. Entonces, desde el CONADIS tiene ese compromiso de dar seguimiento a la aplicación de esa normativa y de esa convención. O sea que tú tienes un trabajo arduo. El trabajo es amplio. Sí. Es amplio. Y hay un compromiso también a nivel general y una disposición bella del presidente de que en su programa tiene todo eso contemplado también. Y desde ahí nosotros entonces estamos haciendo la sinergia con todas las instituciones del Estado responsables de las construcciones, de las edificaciones. Por tanto, nosotros estamos sumergidos en lo que es el proyecto de la barquita, de la nueva barquita. Ah, explícame. Sí, sí. Un proyecto precioso que se está haciendo allí y ese proyecto también se está contemplando de especificaciones de accesibilidad. O sea que los edificios nuevos que se han construido en la barquita, todos cumplen las normas, las reglas de accesibilidad. No todos, porque son bloques de ocho apartamentos. Entonces, por cada bloque hay un apartamento con la especificación de accesibilidad. Ok. Eso es lo que exigen las normas internacionales. Eso es el acuerdo entre ambas instituciones, porque hacemos sinergia y entonces estudiamos el programa y vemos cómo puede ubicarse, qué cantidad puede ubicarse, dependiendo de la cantidad y el tamaño del proyecto. Tenemos un registro de personas con discapacidades ahí en la barquita. Hay un conteo. Ellos, esa parte de lo que estamos preparando no es para hacer un programa de lujo aquí con esos coordinadores, esos ingenieros, esos arquitectos que están allá. Porque ellos tienen el censo, ellos tienen, parecen sociólogos cuando te hablan, no ingenieros, de la investigación. Por ejemplo, ahora mismo se está haciendo un piloto de mudanza allí, en donde ya hay una persona con discapacidad que con esta lluvia, él dice que había que subirlo porque se le inundaba todo. Ellos están haciendo ese piloto porque allí se está pensando en la convivencia. Es decir, esos ingenieros te están hablando de que si hay dos vecinos que peleaban y tenían conflicto, lo van a colocar en extremos donde no se vean. No. Claro, en esos niveles de convivencia. Por eso nosotros, lo de barquita, te vamos a tocar todo lo que es la parte de accesibilidad, pero ellos van a venir aquí a explicar y cómo que se ha dado esa sinergia. Y por qué, por ejemplo, ese espacio, ese apartamento, ¿quiénes van a ocuparlo? Personas con discapacidad o adultos mayores. Y ellos tienen el censo. Entonces, ¿quiénes son los que van a ese apartamento accesible? Y cómo están las calles. Y por qué, pero Alma. Sigue Alma, pues este hombre es un problema. Le fascina su tema. Es que él vive esto. Él vive todo esto, sí. Muy bien, sí. Y asimismo, en toda el área urbana de paseo, de todas las edificaciones, están contemplándose todas sus rampas para que una persona con X condición, movilidad reducida, usuarios de silla de ruedas o algún otro dispositivo de apoyo, perfecto, no tenga ningún inconveniente. Allí las aceras no son altas. Los contenedores no son de perfiles altos, son de perfiles bajos. O sea que está bastante cómoda y sus aceras son totalmente parejas. No tienen ningún desnivel ni balanceo. O sea que las personas podrán utilizar todo ese espacio con seguridad. También los centros comerciales. Allí también se está todo contemplando ahí en la barquita. Un proyecto muy ejemplo. También hay otro proyecto que es la ciudad Juan Bosque que se está construyendo. Allí también se está, se hizo la sinergia para que también se contemplen los apartamentos, parqueos, estacionamientos y también todo el área de circulación. O sea, haya un circuito comunicativo donde la persona no tenga ninguna barrera para desplazarse a los lugares que necesita desplazarse. Muchos más proyectos como son también la zona colonial. El director lo estuvo hablando del turismo que se aproxima fuerte y del turismo también por barco. Entonces, ahí esa zona de la zona colonial hubo recientemente una remodelación y esa remodelación contempló y se tiene proyectado la remodelación de los museos también. Otros proyectos también grandes que se están haciendo son en la comunidad privada, se está, ya usted conoce las escuelas, también se está trabajando conjuntamente con el Minero. Todas las escuelas construidas, las nuevas son accesibles. Las nuevas. No vamos a decir que todo al respecto, 100%, pero sí cuentan con especificaciones de accesibilidad. Se está trabajando directamente con ellos. Y así todos los proyectos, otros proyectos también se han construido y en las remodelaciones de las áreas deportivas, los ayuntamientos, las aceras, que ustedes pueden ver en las calles, cómo se están colocando sus rampas, todo eso es acerca de sinergia que ha hecho el CONADI en seguimiento a la convención y a las normativas. En muchos ayuntamientos. Nos faltan otros, comenzando por el del Distrito Nacional, a propósito del turismo. Aquí tenemos un gran reto. Esa calle es aquí, ¿no? Eso debe ser en Europa. O en no sé dónde. ¿Verdad? Porque aquí no tenemos eso. Pero debíamos aspirar a eso, si no es aquí. No. Pero a eso hay que aspirar, a eso hay que aspirar. Sí, claro que sí. Incluyendo las playas. Claro. O sea, mira a que haya rampas largas que conecten la playa. Sí, porque cuanto más corta la rampa, tiene que ser empinada. Claro. Cuanto más larga, es más cómoda, más fácil de manejar. De acuerdo al entorno. Claro, claro. Entonces, el aspecto, por ejemplo, de la accesibilidad, de la accesibilidad en los hoteles. Yo lo que quisiera es que ustedes dosis. Claro. Y que yo me voy a... José Alberto es coordinador del programa Bandera Azul. Cuéntanos, José Alberto, ¿qué es ese programa Bandera Azul? Sí, bueno, para darles un poco de contexto, Bandera Azul es un programa internacional. Está ubicado en Dinamarca, allá su sede. Está en más de 44 países alrededor del mundo. Más de 4.000 playas han sido galardonadas con esta certificación. Se les entrega a las playas que cumplen ciertos estándares de calidad, de seguridad, de educación ambiental, y sobre todo también en este punto de accesibilidad. Nosotros tenemos acá en el país, en la República Dominicana, somos líderes en cuanto a la zona caribeña. En Latinoamérica somos el país que más playas Bandera Azul tiene. Hasta la fecha tenemos 21 playas. Sin embargo, este año son 30 playas que están optando la certificación. Hubo un aumento, y todos los años el aumento es progresivo. Nos vamos convirtiendo en líderes regionales en cuanto a la certificación se refiere. ¿Qué hay que hacer para que una playa sea Bandera Azul? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Sí, acá en la República Dominicana, digamos, los operadores locales, en su mayoría, como dijo el señor Magino, son hoteles. Estamos ubicados en el este, en Punta Cana, en Bávaro. Estamos también en el norte, en Samaná, Puerto Plata. ¿Qué debe ser un hotel? Primero debe comunicarnos a nosotros, allá en la Coordinación Nacional del Programa. Luego se realizan una serie de modificaciones a la playa, ¿verdad? Instalamos, bueno, junto con instituciones públicas acá, incluyendo el CONADIS, todas las modificaciones pertinentes para que esa playa pueda cumplir con los criterios del programa. Una vez que la playa ha sido, digamos, evaluada por la Coordinación Nacional, de que cumple con los criterios, allí cumple o actúa las diversas instituciones, como CONADIS. ¿Esta es una playa Bandera Azul? Esa es una playa Bandera Azul. ¿Se le pone una bandera a sí mismo? Sí, todas las playas. No sé si es aquí, pero es una playa bandera. Sí, esa es Playa Dorada, en Puerto Plata. Playa Dorada, y se le pone su bandera. Sí, todas las playas a que ustedes vayan, bueno, las 21 playas certificadas hasta ahora, tienen una bandera así como esa que están viendo allí. Esos son parte del jurado nacional del programa. Bien, estamos haciendo énfasis en parte a la accesibilidad. Todas las playas Bandera Azul en el país deben tener un baño adaptado 100%, ¿qué significa esto? Deben tener dos barras de apoyo, deben cumplir, digamos, con las especificaciones técnicas, tanto internacionales como nacionales, y también deben tener rampas de acceso a la playa, como lo comentaba el director Magino. En fin, deben tener una silla anfibia, somos pioneros en este sentido. ¿Una sola? ¿Una por cada segmento de playa? Uno por cada segmento. Ah, bueno. Sin embargo, hay segmentos que por su longitud tienen hasta cuatro, hasta cuatro sillas anfibias. Entonces... ¿Qué es una silla anfibia? Exacto. Una silla anfibia es un dispositivo que le permite a las personas con movilidad reducida acceder al área de playa. Es una silla que tiene una serie de flotadores, ¿cierto? Entonces, le permite, digamos, al... Esa es, la silla anfibia. Esa es la silla anfibia. Le permite al seguridad o al vigilante o a los mismos familiares llevarlas por ese tubo que ustedes ven allí y, bueno, trasladarlas hacia el área de la playa y ahí la persona puede bañarse y hacer uso de la playa como cualquier otra persona. Así que... Que bañarse en la playa es un derecho como cualquier otro. Exactamente, exactamente. Conocí el caso de una persona, creo que te lo contamos aquí mismo, ¿no? Que esa era su... Ilusión. Su ilusión. Bañarme en la playa. Yo quiero bañarme en la playa, efectivamente. Correcto. Fue a bañarse en su playa. Lo que se busca. Llegué a bañarse en su playa y ¿quién dijo que no puede? Claro. Porque tiene un problema de movilidad, ¿no? Como tú dices, movilidad, pero eso no es problema, vamos a moverlo. Claro. Y ahí está la silla anfibia. Eso es inclusión. Eso es inclusión. Porque lo que se busca es que todas las personas con equidad de derecho, de igual oportunidad, tengan el mismo privilegio. Entonces, ¿qué es lo que impide que una persona disfrute como los demás? Si no puede por su movimiento, por su condición de discapacidad, pues vamos a buscar el dispositivo que le permita hacer uso de esa satisfacción que necesita. Por eso esas playas, el CONADI como parte del jurado nacional, son unas 14 instituciones aproximadamente, que forman parte de este jurado para el saneamiento de las aguas, para contemplar la accesibilidad, para contemplar diversos criterios que rige el jurado nacional y también el jurado internacional respecto a esto. En el caso de la accesibilidad, los criterios de accesibilidad nacional son más rigurosos que los internacionales en nuestro país. Por tanto, ahora mismo hay una avalancha de turistas que han elegido nuestro país por las condiciones de bandera azul, por la bandera azul, porque una playa certificada bandera azul, esa playa representa que tiene todas las condiciones de saneamiento y por tanto eso vende internacionalmente nuestro turismo. Eso es un ganar-ganar, tanto para el país como para los hoteles, como internacional, las personas que quieren encontrar un lugar de ocio que sea cómodo a ellos. Y si es un plus, como dicen, un agregado a la cuestión de la promoción del turismo nuestro. Es decir, esta es una playa inclusiva, una playa de bandera azul y además de playa dorada. ¿Cuáles más tenemos? Bien, tenemos en Puerto Plata, en el área de Puerto Plata está la playa dorada, que son los plus yactar, está la parte de Samaná con todos los hoteles Bahía Príncipe, está la parte de Belif, los hoteles Belif, la cadena en Puerto Plata, Iberostar, todos sus hoteles están certificados tanto en Bávaro, como en Bahía Ibe, como en Puerto Plata, está la cadena de hoteles Paradisus, Harrock, Naturapar, los hoteles Barceló también están incluidos allí, está el Hotel Casa de Campo, la cadena Catalonia. ¿Eso incluye un personal? Sí, bueno, hay muchas, muchas personas trabajando por esto, esto no es un trabajo de... Personal para eso, por ejemplo, que llegó una persona con algún tipo de discapacidad y entonces hay alguien que le asiste de una vez, o sea, hay personas. Sí, los hoteles tienen un registro de las personas que entran a sus instalaciones, ¿verdad? Una vez allí se activa un dispositivo de gente que se evoca o que actúa para que esa persona se sienta, bueno, con total comodidad, ¿no?, 100%. En la playa, el principal, digamos, personal que trabaja con las personas con discapacidad es el salvavidas, digamos que es el que maneja un poco la silla anfibia, está también el tema de seguridad, pero hay hoteles que tienen una persona, digamos, con ese departamento dedicado exclusivamente. Déjame dar una manito acá, porque es la idea de mi presencia. Mira lo que estamos haciendo, tu pregunta. A medida que hemos ido avanzando, nosotros estamos desde 2013 trabajando con Bandera Azul, hicimos el convenio, un convenio que ha dado unos frutos de tal alianza al público-privada extraordinario para el país, que resulta que hay grupos que nos demandan mucho, como el grupo Vaya Ibe, esto que tú has dicho, la capacitación de su personal en el trato digno a la persona, porque no basta con que la playa sea accesible, sino cómo me trata el que me trata, el que me recibe, el que me da la hospitalidad, el que va a la habitación, el que me sirve la comida, cómo me llama, qué lenguaje usa, porque esa playa tiene que estar conectada, esa playa accesible con un trato que va desde el lenguaje, no lo mismo que el servidor del hotel, le diga aquí llegó un inválido, vamos a atender el inválido o el tullío o el tonto a que diga la persona con discapacidad de la habitación tal, eso va a ir marcando, entonces Conadi ha estado también en alianza con otra institución de la sociedad civil, con la Fundación Provien, que tiene un programa que se llama Atrévete a ponerte en mi lugar, que también te lo vamos a traer acá para que expliquen ese concepto, entonces ellos van formando esos hoteles, el grupo Vaya Ibe que más nos demanda, yo tengo incluso comunicaciones de ellos muy importantes, dando testimonio de los resultados y también ahora el Hotel Fiesta, también ha estado demandándolo, han estado haciendo incluso simulacro para emergencias y cómo tratar a la persona con discapacidad, a los huéspedes, si viene una emergencia, un desastre. Ahora, ¿qué hizo Conadi? Dado que lo de nosotros es convertir todo esto en política pública, con nuestros hermanos de Infotep, con esa institución que también tenemos una sinergia muy buena, hemos comenzado a trabajar un programa de capacitación por tres años para que ya Infotep tenga en sus escuelas la formación de estos personajes de los hoteles. Y en este momento ese programa está preparado, eso lo que queda es nada más que Conadi le formen los multiplicadores, por ahí vamos hermano. Qué bien, ya nosotros tenemos entonces 21 playas. Sí, galardonadas hasta la fecha 21, ahora en julio es la evaluación nacional por parte del jurado nacional, está compuesto por diversas instituciones, tanto públicas como privadas, Conadi forma parte de ese jurado, van a evaluar ahora 30 segmentos en búsqueda de que estas 30 nuevas playas puedan ser galardonadas con la certificación. También estamos trabajando en la asociación con la empresa privada para tratar de que las playas, digamos, que no son operadas por hoteles sino por ayuntamientos, también sean parte del programa. Esto llegaría a la comunidad directamente, es decir, por ejemplo, tenemos un proyecto en Playa Caribe de tratar de que esta playa sea una playa bandera azul también, ahí estaríamos trabajando o hablando de que no sería un hotel el operador, sino que sería ya el ayuntamiento, ¿no? Estamos trabajando con una fundación que se llama Propagaz para que ellos, digamos, nos están dando la mano allí, para que esta playa, bueno, sea, digamos, también bandera azul, pueda llegarle a más y más personas, porque es una playa, digamos, que está más cerca de la ciudad acá de Santo Domingo, 45, no, como 30 minutos, ¿no? Playa Caribe. Es una playa popular. Es una playa popular, sí, está cerca, y bueno, estamos trabajando también en ese sentido. En esa parte quiero interrumpir, porque el llamado ahí a la universidad, el tema de innovación, al tema, por ejemplo, de las pymes, porque ¿qué pasa? No todas las playas nuestras van a llevar una tecnología tipo sillas anfibias, costosa para un tipo de turista. Nosotros también tenemos que ser prácticos. Hay playas populares donde la persona puede, en la misma comunidad, desarrollar tecnología para llevar a su persona con discapacidad a la playa. Y vamos primero a recuperar lo que es la tradición. Ustedes recuerdan en Boca Chica cómo iba la gente con su tubo rumbo a Boca Chica sin tener discapacidad. Y la gente entonces flotaba. Nosotros nos montábamos en muchos tubos. Nos montábamos en los tubos. Entonces, en las playas populares tenemos que trabajar en esa dirección, convertirla en bandera azul, playa sana, playa de mucha calidad, pero donde la gente pueda hacer ajuste técnico, ajuste para que no sea de alto costo llevar a una persona con discapacidad a divertirse el día entero. Por ejemplo, en Najayo nosotros hemos trabajado la accesibilidad hacia la playa a bajísimo costo en un segmento de Najayo, porque es una playa popular, donde va parte de Santo Domingo y San Cristóbal y vienen del Cibao también. Esa playa, el anhelo es que la hagamos accesible totalmente y podamos buscar con estos recursos propios la creatividad del pueblo este tipo de tecnología expresada por el pueblo. Y son muy bonitas. Eso tubo en el agua. Oye, formidable. Yo, de repente, Alma, José Alberto, estamos ganando la batalla por un lado, pero por el otro, qué bregada, ¿eh? Porque, claro, con los hoteles, como ellos saben, que también es parte de su buen nombre, ¿no? De su buen nombre. Lo promociona. Internacionalmente se reconoce ese tipo de establecimiento por internet o lo rastrean, o sea, es nombre. Pero con quien perdemos la batalla es con los síndicos. Los síndicos no entienden que tenemos que hacer esas ciudades accesibles. ¿Qué brega nos dan? Y van a descubrir ganar, ganar. ¿Qué brega nos han dado los síndicos, eh? Cada vez que yo veo una acera destruida, incluso en lugares donde usted dice, por aquí, porque, bueno, yo entiendo que en los sitios donde la gente pobre por ahí, pues, ok. No es que está bien, ¿no? Pero usted podría explicárselo, porque a los pobres han estado abandonados siempre. Exacto. ¿Verdad? Pero en sitios donde usted dice, pero estos son barrios hasta de ricos, y usted ve las aceras destruidas, los hoyos, las cosas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que los síndicos ganen en conciencia de que ellos tienen que dedicarse a construir ciudades accesibles? Ciudades, no ya el edificio, no ya la escuela, no ya la playa nada más, no, la ciudad propiamente dicha, el municipio que sea accesible para arriba y para abajo, para donde quiera que la gente vaya, que se dediquen a los hoyos de las aceras, etc. A los contenidos bajos. Porque los síndicos tienen que entender que eso es derechos humanos, y que ellos tienen que garantizar esos derechos humanos, que para eso es que ellos son electos, y para eso es que ellos están realmente. Necesitamos ciudades accesibles, disfrutables, quiere decir eso. Porque son de ellos. Amigables. 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 Vivibles. Vivibles, ¿verdad? Yo digo disfrutables, porque a mí me encanta disfrutar la ciudad, pero donde se puede, porque si no se puede disfrutar, no hay manera de disfrutar la fundida ciudad, que es un producto, dicho sea de paso, de la evolución del ser humano hacia formas mejores y mayores de organización, etc., etc. Dime, Alma. Bueno, de verdad se da una batalla, pero creo que esa batalla tiene su bienestar y su ganancia. Y pienso que es un buen momento. Ahora es un buen momento para que los municipios, todos se pongan a una. Porque pienso que en el corazón de cada persona debe haber accesibilidad, debe haber una apertura para que todos disfrutemos de lo que se requiere allí. Ahora bien, el momento preciso, como dijimos, ya está. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Muchos tal vez por desorientación o desconocimiento. El CONARIS está con los brazos abiertos para ayudar, asesorar, instruir, dar lineamiento, ayudar a diseñar lo que es una ciudad accesible. Y estamos a la disposición de contribuir en este aspecto. Entonces, lo que queremos es la disposición de cada alcalde, como funcionario, como presidente de cada municipio, quienes toman la decisión y la autoridad para decidir y decir, vamos a hacer esto y esto. Nosotros todos podríamos construir y decir, este año vamos a iniciar a que nuestro país sea accesible. Nosotros estamos divididos por provincia y por municipio. Y cada municipio tiene un alcalde. Entonces, cada alcalde, si nos ponemos todos a una, se ponen todos a una y decimos, vamos a construir, vamos a iniciar, porque no es que se haga todo de una vez, nunca jamás. Sino que un inicio por etapa, año a año, se va programando con presupuesto, el presupuesto que hay en el ayuntamiento de participativo. Se pueden establecer programas específicos para acondicionar. Voy a hacer totalmente accesible en esta administración el parque municipal. Exacto. Totalmente accesible. Por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a programar un municipio entero de un tacazo, pero voy a empezar por el parque. Pero vamos a iniciar. Pero yo le voy a decir, como yo soy un optimista en Cedelillo, ejemplo de buena práctica con municipios. Mira, nosotros comenzamos, hoy se puede dar, nosotros podemos dar testimonio, por ejemplo, del municipio de Guayubín, de lo que fue una relación bien llevada con el alcalde, Samuel Toribio, que hoy ya vendrá para el Congreso, porque fue leto diputado. Allí hay un plan de discapacidad y municipalidad, que recientemente lo vamos incluso a presentar a la comunidad. Allí hay una coordinación con la mancomunidad, porque este síndico, este alcalde, además líder de los 17 alcaldes de la subregión. Y por ahí la cosa ha fluido bastante. Es un esfuerzo muy bonito, como nosotros decimos, de atrás para adelante, de abajo para arriba. Y él es además el vocero en FEDOMU, de la accesibilidad y de la relación con CONADIS. Eso en el caso de la línea noroeste. En el caso del este, hay que decir que en Sábana de la Mar nosotros firmamos un convenio con todas las alcaldesas municipalistas. Y en el caso de Sábana de la Mar, en concreto, por allí hay signos y avances importantes. Y ahora mismo, con todo lo que se está haciendo allá, con el tema del turismo, y el muelle, los avances son notorios. Igual logramos en Miches, con el parque, hay reuniones que nos dimos con el alcalde de Miches. Y en Polo también, nosotros con Andrés logramos avanzar también muchas iniciativas. Y en Boca Chica. En Boca Chica incluso hay una resolución de no discriminación, que la vamos a poner junto con el PNUD y otros organismos, la semana que viene se va a poner el martes. Es decir, para ver las buenas prácticas, las buenas intenciones, la buena sinergia que ha habido con una serie de alcaldes. Y que ahora, el CONADIS lo que quisiera en esta transición es verse con todos. Nosotros estamos acercándonos a FEDOMU para ver si podemos tener entrada a presentarle toda la línea de capacitación, todas las informaciones técnicas que la tenemos, se la mandamos por correo al conjunto, nada más darle a un clip, basta que nos den la base de datos. Capacitarle a sus técnicos. Nosotros lo que le pedimos a los ayuntamientos, una reunión, por ejemplo, para presentarle al alcalde, acompañado de los técnicos que van a hacer enlace con nosotros. Porque como un asunto de contenido técnico, es importante entonces que fluya permanentemente la coordinación. Ahora, ¿qué es lo que les decimos? Que no se asuten cuando CONADIS se acerca. Vamos a una alianza muy transparente, con muy buenas intenciones, porque lo que hacemos es fortalecer el liderazgo de ese alcalde, sin importar el partido que pertenezca. ¿Por qué lo fortalecemos? Porque cada escuela, cada hospital, cada obra que está desarrollando el gobierno central, le corresponde a él en su jurisdicción, supervisar la accesibilidad. Y eso punto, ¿a quién le va? Cuando esa escuela es accesible, ese hospital es accesible. Es al alcalde. Pero también, nosotros tenemos una política de toda la ayuda técnica que llega a CONADIS, debe tener, hay un principio de equidad territorial. Nosotros la distribuimos con equidad de territorio. E incluso priorizamos a los que están más lejos. Si el alcalde hace la identificación, identifica cuáles personas necesitan estas ayudas, esta silla de ruedas, estos bastones, etc., es a través de él que la entregamos. Claro, lo que pasa es que CONADIS no acepta que se haga publicidad con eso. A ninguna persona que se le entregue una silla de ruedas, un bastón, cualquier aditamento para el desarrollo de su vida, para poder acceder a sus derechos, nadie va a hacer demagogia política con ellos. Eso violenta los derechos humanos. Y el gobierno, eso lo prohibimos. Comenzando, usted no ve, que entregando una sillita de ruedas, porque es una burla a ese ser humano. Eso se le entrega y ya. Ahora, el alcalde puede ser el vehículo, y lo han estado siendo. Porque también yo le he explicado a algunos alcaldes, si tú tienes personas con discapacidad en tu jurisdicción, que tú no lo has registrado, y si lo tienes, que no tienen documentos civiles, hay un fallo de algún líder, cuidado si es tuyo. Entonces, yo vengo a decirte, mira, ese segmento de población es importante, que tú lo incluyas, es un segmento importante, incluso en términos políticos, y yo te ayudo. Es decir, por eso que le decimos que no se asuten. O sea, Conadi lo ayuda. Yo uso en primera persona, porque me toca dialogar así, y represento al Conadi. Pero son nuestros equipos. Y eso ha ido pasando. Samuel es un testimonio, y él se lo dice. Él se lo dice. Él incluso dice, o sea, que no se explica mucho lo de Conadi, con pocos recursos, con las limitaciones que tenemos, y él dice, pero yo no entiendo cómo bien metido por acá, trabajando a esta distancia, cuando hemos sido olvidados siempre. Incluso, nosotros nos metimos a esa zona, y ellos estaban sorprendidos, porque dicen, aquí nada más vienen en elecciones, y vuelven a la elección, y ustedes a tres meses de elecciones, están metidos aquí en restauración, en Dajabón. Entonces, nosotros también hemos ido ganando, ese nivel de, porque sabemos que no son ricos, son ayuntamientos a veces con precarios recursos, y lo que queremos es que se abran. Ahora mismo, mira, tu amigo José Ramón, ya quiere venir para este programa, con el síndico de Laguna Salada, Laguna, ¿en Mago cómo se llama el municipio? Laguna Salada. Laguna Salada. Ya quiere venir, de lo que firmaron el convenio, y es un síndico que no es del gobierno, de la oposición de ellos, y yo voy a hablar de los compromisos que suscribimos con ustedes. Y eso es parte de esa conexión que hay en la línea, en Noroeste. De manera que quise, y que sirva para todos esos alcaldes, que nosotros estamos abiertos, dispuestos, y ahora en la transición queremos, llevarles la capacitación de accesibilidad. Para que les florezca, nosotros no queremos alcalde agotado, al final. Este es un trabajo, que tiene un retorno político enorme. Que no se piensen, y está demostrado, con lo que ha pasado con la votación, a favor del presidente, de que la inversión en derechos humanos, es de que es a 30 años. La gente, este es un pueblo alerta, y descubre rápido, quien está trabajando con seriedad. Este pueblo es así. Entonces, los síndicos que no se asusten, dicen, ah, porque contribuí a declarar, una familia que no tenía documentos civiles, de nueve hijos, o ayudamos con la rampa, a unas personas que no podían ir al baño, en la casa, y le hice una rampa, para que fuera al baño, y saliera al frente de la casa, a veces con los vecinos, en vez de estar postrado. Esas son inversiones políticas, de alto retorno, y además que nosotros estamos preparados, para hacerla a bajo costo. Así es. Exacto, exacto. ¿Qué equipo trabaja contigo? Tú andas sola, para arriba y para abajo, la seca y la meta, no puede ser. No puede ser tan bárbaro. No, no. No, No. 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 El equipo de Conadi que da seguimiento a la accesibilidad es corto, es pequeño, pero sí tenemos un equipo grande, que es el que se integra, el que se integra. ¿Cuántos ingenieros te necesitan? Ajá. ¿Cuántos más necesitamos? El que se sensibiliza. ahora mismo. Necesitamos varios ingenieros. Varios ingenieros sí que nos ayuden. Pero cada persona que se conecta con nosotros, cada persona que se sensibiliza, que vive esto, porque esto es una satisfacción enorme, ver cuando, es más mi experiencia, cuando yo veo en las calles que hay una rampa hecha, un circuito de comunicación en las aceras, y que está bien hecho, esa es la mayor satisfacción que yo tengo. Pero todo que está bien hecho. exactamente. Sí, porque hay una rampa que mejor que no las hagan. Que mejor, ay, sí. Yo he visto una que digo, pero por Dios, justamente, ¿qué cosa? El intento, ¿verdad? Sí, la intención. Esa es otra batalla. Sí, otra batalla. Muy fuerte. Pero nosotros estamos en disposición de poder orientar, de cómo se hace, de diseñarla, si es posible, para que se hagan lo mejor, y que la persona pueda utilizar nuestros espacios, porque no son una ni dos quejas que nos llegan, no de persona con discapacidad física, sino de persona con lesión medular, persona que tienen esguínse en sus piernas, persona que tienen movilidad reducida, que no pueden, yo quisiera disfrutar mi acera, mi entorno, pero no puedo, porque mis contenidos son de perfiles altos, no puedo bajarlo, no puedo subirlo, no puedo caminar en la acera, porque me hacen onda, va y ven. entonces todas esas cosas interrumpen lo que es la circulación, y el disfrute de la población, de sus entornos. Entonces nosotros tenemos que contribuir, y necesitamos muchas personas que se alíen a nosotros, para llevar a cabo este proceso, y que cada quien se convierta como vigilante, como doliente, de lo que es su país, de lo que es el área urbana, de lo que son las edificaciones. Pero usted no hablaba de la sinergia del palacio, la accesibilidad en el palacio, la buena sinergia. Correcto. La accesibilidad en el palacio es total, yo creo. Total, sí, sí, nosotros estuvimos allí también, en la sinergia con el palacio, para que todo el entorno, tanto en el exterior, como en el interno del palacio, se lleve, se adecue, a las especificaciones de accesibilidad. Hoy una persona puede ir, no importa su condición, a esa edificación del palacio, y puede caminar, puede llegar a todos los lugares, porque hay cuatro cualidades que debe de cumplir la accesibilidad, que es que la persona pueda llegar, que la persona pueda entrar, que la persona pueda usar el espacio, y que la persona pueda salir del espacio. Entonces, si cumple esas cuatro condiciones, o cuatro cualidades, la edificación, el entorno, es accesible, y eso es lo que queremos proyectar, a toda la población. Que el tema de la accesibilidad, no se queda, en todo esto que hemos visto, es un tema, sumamente abarcador, nos incluye a todos, y a todas además, a todo el mundo, y que uno a veces piensa, en este tipo de temas, pensándolo en las rampas, la accesibilidad a la playa, la accesibilidad a las oficinas públicas, pero resulta, que es algo que tenemos que pensarlo, en términos todavía mucho más amplios, por ejemplo, pienso yo, en los choferes de carro público, porque tenemos que educar a los choferes de carro público, y decirle, su carro público, tiene que ser accesible, claro, pero esa accesibilidad, tiene que garantizarlo usted, que es el dueño, del transporte, del carro público, el autobús, tiene que ser accesible, tiene que serlo, y lo sabe, uno sale de aquí, y lo ve, y ve que el chofer, del autobús público, se estaciona, en el lugar que es, y él se desmonta, él, además, porque lo veo en Estados Unidos, lo he visto, el chofer, él, si no tiene más personal, él se desmonta, y va, y ayuda a la persona, con su silla de ruedas, y se monta, y la ayuda, a colocarse en el lugar, que está el autobús, para esas personas, estamos hablando, de un tema, realmente amplio, y el comportamiento, el comportamiento ciudadano, por ejemplo, cuando ese conductor, baja, la gente, honra, la gente se queda, tranquila, porque también, tenemos que ir de la par, mientras un chofer, baja, a dar el acceso, que no venga, entonces, los pasajeros, a presionar, y hacer, porque, me tengo que ir, hoy pronto, que es lo que pasa, porque va a venir, la discriminación, entonces, de parte de muchos pasajeros, por eso digo, es un tema, realmente, ciudadano, en todo el sentido, de la palabra, nos incumbe, a todos, y a todas, y pienso, cuando hablo de esto, en esas esquinas, donde se improvisan, aquí en la ciudad, por ejemplo, donde se han improvisado, estas paradas, de vehículos, improvisadas, así es, improvisadas, de taxistas, de choferes, de carros públicos, que ellos se cogieron, el pedazo, y el síndico, lo permitió, de nuevo, el alcalde, lo permitió, porque él se hizo, de la vista gorda, cuando se privatizó, ese pedazo, de la calle, privatizado, privatizado, por quien, o privatizado, por un grupo, de choferes, que ellos dijeron, no, entonces, nos colocamos aquí, y punto, somos padres de familia, etcétera, 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 es un problema, realmente, amplio, grande, serio, y que involucra, a todo el mundo, es crear conciencia, crear conciencia, en todos, los usuarios, de los espacios públicos, de la ciudad, en sentido general, o sea, que ustedes tienen, una tareita, nada fácil, mi esposa dice, ustedes son defensores, del pueblo, con poco presupuesto, así que me dice mi esposa, porque, porque son, es una agenda transversal, y tan humana, y entonces, por ejemplo, los tomadores de decisiones, felizmente, vamos avanzando, inspirados, por el presidente, Danilo Medina, esta política de accesibilidad, entonces, se nos está haciendo más fácil, se está derramando, por ejemplo, lo de la junta monetaria, es significativo, porque estamos hablando, ya que en tres años, los bancos van a estar, se van a accesibilizar, a los usuarios, y esto es una decisión, de la junta monetaria, ya nosotros, estamos recibiendo, demanda, y ahorita vamos a tener, la misma presión, que los hoteles, de los bancos, ayer me llamaron, aquí hay una asociación, pero ya hay otra, que está trabajando, y el reserva, arrancó, todos los bancos, deben ser accesibles, porque, porque el paradigma, de los banqueros, al creer que son enfermos, de que no son personas productivas, no lo veían, como emprendedores, como personas, productivas, y es lo que le digo, que error, si los vamos a incluir, es para que tengan derecho pleno, entonces, ellos van a hacer su operación, del banco, lo discrimina, el, el guachiman, lo discrimina, el, el oficial, que está, el cajero, etc., entonces, ya las, las cajas, para personas con discapacidad, embarazadas, y también adultos mayores, que no pueden meterse, en una fila, es un, un tema de derechos humanos, pero además, de la mejor publicidad, para una empresa bancaria, así es, que de que tú llegas, alguien te avisa, mire, esta es su fila, y le corresponde, allí, ese trato, pues yo fui a hacer una operación, y tengo, ya, estas condiciones, entonces, lo de los bancos, y lo de los hoteles, me parece que va, a, es la locomotora, que va a impulsar, al sector choferir, lo de las telecomunicaciones, es importante, porque las telecomunicaciones, vienen haciendo, ajuste, ya, para hacer oferta, al mercado, de la persona con discapacidad, a través de teléfonos, y de muchísimas otras iniciativas, y de cada una de esas, vamos a seguir hablando, porque este es un tema, fundamental, hablamos de derechos humanos, hablamos de ciudadanía, hablamos de accesibilidad, y hablamos de todos nosotros, que vamos a ser todos, y todas, discapacitados, en algún momento, y de alguna manera, y va a haber que respetar, nuestro derecho, y vamos a reclamar, que se nos respete, nuestro derecho, porque los que estuvieron antes, que nosotros, quizás no hicieron, mucha conciencia de eso, pero nosotros, si la hicimos ya, así que, que se preparen, porque venimos, de esta manera, nosotros vamos con los nietos, para esas playas, hay muchachos, alma, gracias, coordinadora de accesibilidad, física del CONADI, José Alberto Ochoa, coordinador del programa, Bandera Azul, que nos ha dado, una noticia, importantísima, 21 playas, y próximamente 30, hay más, próximamente 30, para el 2010, cuando va a durado, el 4 de julio, y luego el 13 de julio, tenemos ya, la visita, por parte del jurado, y volvamos a los tubos, que los tubos, permiten la accesibilidad, caramba, como no, eso es así, imagino corporal, el director del CONADI, que ha estado con nosotros, aquí, hablando de derechos humanos, porque cuando hablamos de estos temas, estamos hablando de derechos, de derechos humanos, quédese ahí, porque continúa hablando de derechos también, pero de derechos económicos, porque todo es cuestión de derechos, de derechos, Lucas Vicente, el economista, en Ecomundo, no se vaya de ahí, por favor. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!